Hola, hola, mi nombre es Paola de Pau en la Luna, soy psicoastróloga y hoy te vengo a hablar de la energía disponible del mes de mayo para que uses todo ese potencial a tu favor. La energía del mes de mayo es una energía femenina, véase mucho más introspectiva, mucho más de asimilación, de resguardarnos ese espacio seguro para evaluar cómo nos estamos sintiendo y conectar con ese tiempo, tiempo del alma. Para que tengan una idea, comenzamos mayo con Mercurio retrogrado. Mercurio es el planeta de la mente, de la comunicación, de las conexiones, viajes y que esté retrogradando quiere decir que esa energía va hacia adentro. Por lo tanto, todas las palabras que tienen que ver con de prefijo re, revisar, revaluar, reflexionar, retomar, van maravillosos con ese tránsito. No es un aspecto que nos lleva a accionar, a tomar decisiones, sino pensar antes de ser muy impulsivos e impacientes con ciertas ideas, revaluar las cosas, ver si estoy guiándome por un piloto automático o más bien esto realmente conecta o no conecta conmigo. Además que es un mes que lo comanda casi totalmente la temporada. Tauro, Tauro es un signo que nos conecta con la tierra, con la presencia, con ese aquí, ese ahora, va construyendo las cosas pasito a pasito. Además que nos conecta con esa imagen de placeres, de disfrutes, de ese estar, ese espacio realmente que pertenece al presente. que es cuando, no sé si les ha pasado, están con unos amigos conversando, tomando un vinito y en ese momento el tiempo se desdibuja y es suficiente tiempo y a la vez el tiempo puede pasar rápido. Con esa imagen nos conecta Tauro. Eso tiene que ver con esa energía femenina que no es un momento de estar como en ese piloto automático de hacer, 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 sino es un momento más de sentir. Es una energía súper sensual que nos conecta con esa imagen de, ay, cómo siento esto, cómo me quiero experimentar de aquí a ahora. Además que el 19 de mayo tenemos la luna nueva en Tauro, un día bellísimo para generar un ritual, ya sea escribir una lista de deseos, de intenciones, meditar. Ve a ese ritual como crear un espacio sagrado contigo mismo donde viajas a ese mundo interno y evalúes qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Y te rindas ese amor propio, esa energía que te va a conectar con esta imagen Taurina que es lo que yo valoro para mí, qué es lo que es para mí importante y qué me va a hacer sentir bien de ahora en adelante. En todo esto, estos planes que tenga en este año, todo esto que voy a empezar a hacer de ahora en adelante. Tauro es esta imagen de, yo no puedo valorar nada de lo que haga si yo no me valoro a mí mismo y yo creo que el 19 de mayo es un día bellísimo para que crees un espacio sagrado para conectar con esta energía. Además que Júpiter, un planeta que expande la energía, entra también en Tauro este mes de mayo. Entonces potencia esa imagen de, no te aceleres, confía en los procesos y la herramienta más maravillosa para conectar con la presencia es nuestra respiración. La respiración es el mecanismo que tiene el cuerpo para regular la energía y para centrarla, para atraernos a este ahora, para conectar con ese instante que nos dice es aquí, es ahora, es conmigo, es esto lo que importa. Todo lo que hagamos ahora va a tener resultados más adelante porque el futuro es una consecuencia del presente y esta temporada nos estás diciendo vete en esta hora, ten presencia contigo para que sientas cómo te estás manejando con todos estos proyectos, ideas, relación, sea lo que sea que esté por tu mente andando ahorita. Y bueno, lo vivas de un lugar mucho más asertivo en relación a esta energía. Este mes de mayo comenzó con un eclipse de luna llena en Scorpio. Para que tengan una idea, es el último eclipse que tuvimos en la energía de Scorpio, es una energía que nos conecta con la transformación, con esa incomodidad, con esa sombra. Por eso el año pasado a todos nos confrontó con esas sensaciones que nos levantaron el piso, pero que nos dijeron ya no nos podemos seguir viviendo de esta forma. Esta luna llena en Scorpio, que fue este eclipse que ya pasó el 5 de mayo, pero que todavía sentimos su energía, nos está diciendo ya no es sostenible seguir aceptando la incomodidad, sacrificándonos y aniquilando el poderme sentir bien con lo que hago por verme productivo. Porque en teoría el quien sufre más gana más, no. Ahorita la energía va 100% hacia Tauro, tenemos un gran estelio, es decir, muchas planetas en esta energía. Y Tauro es el disfrute y el placer de vivir. Es una energía que nos conecta. Y esto es una imagen que les quiero rescatar, que es bellísima. La gané de un libro maravilloso que dice valorarnos lo suficiente para permitirnos el placer en las cosas más normales del día a día. Es decir, cuando me tomo mi cafecito, cuando me echo mi champú, cuando me acuesto en mi camita. A veces creo que nos hemos alejado mucho de ese disfrutar esos pequeños instantes por ir en pro de un futuro. Pero nunca vamos a conseguir la calma en el futuro si no la sabemos experimentar en el ahora. Entonces, este es el Mood de Mayo, un Mood más suave, que a finales conectamos con la energía de Géminis. Una energía de muchísima más comunicación. Pero eso va a ser un tema para el mes que viene. Y nos vemos en un próximo video gracias a la marca WELL. Bye! ¡Gracias!